Nicaragua se encuentra bajo dos reglas específicas, una siguiendo varios discursos en los que hay mensajes diferentes, en la que la población cree y la falta de conciencia. Esto viene a crear un clima de normalización. En medio de esta crisis sanitaria, afirma el psicólogo Oscar Pérez. Podemos hablar de tres factores importantes. Uno, el efecto Pygmalion. Eso significa que es el efecto de otras personas o instituciones que actúan sobre nosotros. Si a nosotros nos dan un discurso de que se puede salir o que podemos estar en ciertos lugares o incluso aglomeraciones de personas, parte de nuestras creencias y el aceptar ese discurso va a ser que nosotros, entonces, quitemos el efecto de la autocuarentena y nos pongamos en riesgo. De igual manera, la negación a la nueva realidad en la que vivimos. Eso quiere decir que, de alguna manera, extrañamos el estilo de vida o aquellos momentos o rutinas que nosotros teníamos constantemente. Y lo queremos retomar a través de actividades diarias que podías hacer, por ejemplo, salir de nuestra casa, ir a un lugar en el exterior. E igual, eso se va normalizando y nos pone en riesgo. Y en tercer lugar, el hecho de que nosotros podamos o tengamos que seguir con nuestras obligaciones laborales, por ejemplo, y tengamos que solventar nuestras necesidades. Obligados por este factor necesidad, nosotros, de alguna manera, también en el transcurso del tiempo, venimos normalizando lo que ya vivimos con la pandemia, así como pasó en el 2018 con la situación sociopolítica. Pérez afirma que las personas que han tenido COVID-19 de igual manera acarrean efectos negativos. En primer lugar, características de un trastorno de estrés agudo. Es decir, esta persona viene experimentando estrés, ansiedad, el hecho de recordar aquel evento traumático de cuando tenía el COVID-19 y pasó por ataques de pánico porque no podía respirar, el miedo a que le dé a otra persona, a un ser querido. Y los efectos claramente psicosomáticos que se reflejan en el cuerpo, como hiperventilaciones, cansancios, que no necesariamente son producto de la misma enfermedad a veces, sino que puede ser incluso hasta los mismos niveles de ansiedad. Noticias 12, Darne Tellez.